Buenas tardes, pues como continuación de la jornada vamos a dar paso a la mesa redonda. Esta mañana ya hemos presentado a Mirata Ude, que está aquí a mi izquierda, en la parte derecha Miriam Morán, que acaba de hablar, y nos queda por presentar a nuestras dos invitadas, Mónica Rodufer, aquí a mi derecha, que es profesora del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Valencia y entre los varios ámbitos de su especialidad destaca la cuestión de los viajeros españoles en el Reino Unido, sobre todo en el siglo XVIII. En la parte izquierda tenemos a María José Cooperías, que fue decana de esta facultad hace ya unos cuantos años y que dedica gran parte de su investigación a la cuestión de la escritura femenina, sobre todo en el siglo XIX. Bueno, con esto yo le quisiera dar la palabra a Mónica, que tiene un poquito de prisa, y si nos perdonáis, cuando ya termine su intervención tendrá que salir corriendo, porque le esperan estudiantes para sus clases. Muchas gracias, Mónica, por venir también. Bueno, gracias a vosotros. Realmente me complace muchísimo participar en esta jornada y quiero agradecer a Miguel Ángel Jordán y a Miguel Teruel y al Departamento de Filología Inglesa y Alemana la invitación que me permite volver a una casa vecina, que frecuenté hace algunos años, en los que fui docente de Historia de Estados Unidos, todavía de algunos de los que están aquí, y que es para mí siempre muy grato venir. Yo no soy especialista en Jane Austen y fue lo primero que dije cuando me invitaron. Yo no puedo ofrecer una ponencia ni una intervención original sobre Jane Austen, pero sí trabajo sobre temas que me han puesto en relación, en conexión y en afinidad con ella y con las personas que investigan de forma especializada sobre ella. Yo trabajo en Historia Cultural, soy, como ha dicho Miguel, especialista en el siglo XVIII, y entre otros temas, además de los viajeros españoles en Gran Bretaña y los viajeros extranjeros en España, me interesan cuestiones como las prácticas intelectuales y especialmente de lectura y de escritura femeninas, el matrimonio y la educación sentimental de ambos sexos y también cuestiones relacionadas con la escritura de la historia y su relación con otras formas de escritura. Sabiendo eso, es lógico deducir que Jane Austen me sirve, me resulta útil, no solo interesante como autora a la que leer por placer, hay que reivindicar el placer de la lectura, sino también como autora de la que me he servido en mis investigaciones y en mi docencia. Una autora que, para comenzar, demostró un cierto interés por la historia a través de algunas de sus obras. Por tanto, las pequeñas reflexiones que yo presentaré, pues podría ser un poco cómo utilizar a Jane Austen desde el aula de Historia. En primer lugar, a través de sus reflexiones sobre la historia en algunos de sus textos, especialmente este History of England by a partial ignorant and prejudiced historian, del cual os han hablado esta mañana Paula Villalba, que ha hecho un estudio especializado de él. Lamento no haber podido estar esta mañana, pero celebro que compartamos el interés, no solo con ella, sino con otras personas, el interés por este texto, por este texto tan juvenil que contiene, como siempre, la ironía y la crítica, a la que yo soy muy sensible como historiadora, de aquellas obras que pretendo narrar la historia de una forma imparcial, obviamente el título es una parodia de las muchas historias de Inglaterra y de todos los países, escritas supuestamente por un historiador imparcial, pues la crítica de esta historia, que bajo una apariencia de imparcialidad, revelaba por su contenido, por sus omisiones y por sus sesgos, una visión, por el contrario, tendenciosa de las sociedades del pasado. Yo creo ver ahí una anticipación de la reflexión más conocida que ofrecería en la obra de Madurez, precisamente de la que nos ha hablado Miriam ahora mismo, en Northanger Abbey, donde la protagonista Catherine Morland y su amiga Eleanor Tierney comparten reflexiones sobre la lectura y entre ellas reflexiones sobre la lectura de la novela comparada con la lectura de la historia. Y Catherine Morland dice cosas como esta, lo lee en una traducción, en cuanto a la historia verdadera, propiamente dicha, la historia seria y solemne, no consigo encontrarla interesante. La leo un poco por obligación, pero no me dice nada que no me irrita o me aburra. En cada página, conflictos entre reyes y emperadores, guerras y epidemias. Los hombres en general, yo ahí acoto, se refiere a los hombres no como son, sino como aparecen en los libros de historia, son unos inútiles. Y las mujeres no aparecen prácticamente nunca, es terriblemente aburrida. Esto se lo leo a muchos estudiantes míos de la asignatura que voy a dar ahora, las cinco, historiografía y metodología, el primer día. La crítica, pregunto si conocen a Jane Austen, se levantan algunas manos, otros miran con cara de ¿y eso qué es? Y les leo este fragmento. No era la única mujer en esa época en criticar la historia o ciertas formas de escritura de la historia en su momento. En el mismo año en que ella empezó a escribir lo que sería luego Northanger Abbey, en 1798, Inés Hoyes o Joyce, Hoyes sería la forma en que el apellido se castellanizó aquí, Joyce el apellido irlandés, una autora española por nacimiento, pero irlandesa de origen, discutiendo en un ensayo titulado Apología de las mujeres, sobre si las mujeres eran capaces de amistad, puesto que en la historia, especialmente en la historia clásica, solo recogía ejemplos de amistades viriles, sentenciaba, como los hombres están más expuestos al teatro del mundo, salen a luz muchas acciones suyas que, aunque las mujeres las haya igualmente heroicas, como no interesan al público, quedan sepultadas en el olvido. Por tanto, digamos que esos textos se pueden analizar desde muchos ángulos, a mí el que me interesa destacar aquí es cómo las dos coinciden en una crítica que, entre otras cosas, contiene la crítica a la exclusión femenina del relato histórico. Una exclusión que, además, el texto de Inés Joyce es mucho más escueto, el de Jane Austen es más rico, es un rechazo también a una historia aristocrática y dinástica destinada a glosar las hazañas de los monarcas y los avatares bélicos. Una historia que configura, y sigo citando en el Zangrabi, volúmenes enormes, que nadie se molesta en ojear y que solo sirven para martirizar a niños y niñas de corta edad. Como historiadoras podréis comprender que a mí me encanta citar estos textos en los que la historia solo sirve para sufrimiento, es decir, es todo lo contrario del placer. Leer historia es un sufrimiento y un martirio chino. Entonces, el primer día de la clase de historiografía y metodología está muy bien porque cualquier cosa que pase luego mejorará estas expectativas. Entonces, digamos que es una crítica que forma parte de una crítica ilustrada, de una crítica de finales del siglo XVIII, que comparten otros autores en otros países, Voltaire, etc., a una historia dinástica, una historia política, en la que nunca aparecen mujeres, o muy raramente, Isabel Tudor, porque son los hombres los que protagonizan este tipo de acciones, pero además, incluso en el caso de los hombres, ofrece una visión muy parcial de la experiencia humana en el pasado, podríamos decir, una experiencia exclusivamente política. Esa reflexión, además, conecta con el debate entablado en el siglo XVIII entre la historia y la novela para dilucidar cuál de los dos géneros permitía comprender de forma más profunda, de forma más verdadera, las vidas humanas. Un debate que tenía implicaciones literarias, pero también sociales y culturales, incluidas implicaciones de género. El debate remitía a las nociones socialmente aceptadas acerca de la diferencia entre los sexos en inclinaciones, capacidades y funciones, que llevaban también asociadas diferencias sobre quién debe leer qué, un poco lo que tú comentabas, cómo deben leer, etc. A las mujeres se les atribuía una condición más sentimental y una razón débil, unas capacidades para las delicadezas del estilo, el ingenio, la conversación, el detalle ameno o la frase ágil, pero sin capacidad para la severa erudición o el razonamiento riguroso. Por ello, la novela que constituía, como hemos visto muy bien en la conferencia anterior, un género menor y de escaso prestigio, y que se ocupaba preferentemente de asuntos relativos a la vida privada, conceptualizados como propios de las mujeres, se consideraba más accesible para la escritura femenina que su respetable hermana mayor, la historia, consagrada a otros temas que se suponían más dignos, los de la esfera pública y política, y a otros protagonismos, los masculinos. En ese sentido, hay otra frase muy interesante de una autora, en este caso de principios de siglo, Mary Astell, que escribía, cuando los hombres quieren expresar particular consideración hacia la capacidad intelectual de una mujer, le recomiendan que lea libros de historia. Sin embargo, dicho sea con el debido respeto, la historia solo puede servirnos a las mujeres para pasar rato o como objeto de conversación. No puede proporcionarnos reglas de conducta ni suscitar en nosotras un generoso espíritu de emulación. Esto se debe entender en una época en la que se consideraba que la historia era magistra vitae, la historia era no solo para aprender, sino con un propósito moral. Son los hombres, esto sigue siendo Mary Astell, quienes escriben la historia y rara vez tienen el detalle de levantar acta de aquello que de bueno o grandioso ha realizado una mujer, y si lo hacen es con esta sagaz consideración, que con tales acciones ha superado los límites de su sexo. Sin embargo, y volviendo a Jane Austen, en una deliciosa ironía que a ella le hubiera encantado, sus novelas no solo han pasado a la historia, se han consagrado en el canon, de un modo, mucho más de lo que lo han hecho aquellos pesados volúmenes de historia a los que ella se refería como una escritura más respetable, pero que hoy está bastante olvidada, no toda la escritura de la historia de aquella época, pero sí el tipo de historia a la que ella se refiere. Por lo tanto, sus novelas no solo han pasado a la historia en el campo de la literatura, sino que además constituyen una fuente fundamental para los historiadores. Una fuente fundamental, yo siempre defiendo la importancia de las fuentes literarias para entender la historia, siempre que no caigamos en la trampa, en la simpleza, a la cual somos propensos los historiadores, de verlas como algo puramente referencial, es decir, leer una novela para informarnos sobre cómo se vivía en una época. Bueno, pues las novelas son una fuente privilegiada para conocer una época histórica o un problema histórico, pero no como reflejo directo y objetivo de una realidad, esto es una simpleza, sino como mirada, como perspectiva sobre esa realidad, y en el caso de Jane Austen, una mirada aguda, irónica, como se ha explicado también aquí, también a lo largo de esta mañana, supongo, perspicaz, crítica, desde una visión particular, la de una mujer soltera, de clase media, educada, inteligente, amplísimamente leída y talentosa. ¿Para qué nos sirven sus novelas? Pues para muchísimas cosas, aquí se habrán deshojado muchas, y yo suelo añadir algunas pinceladas desde la perspectiva de la investigación y sobre todo de la enseñanza, de la docencia en historia. Nos suelen comprender muchos aspectos de la sociedad inglesa del siglo XVIII. Insisto, sobre todo la perspectiva con que se mira esa sociedad, para conocer las leyes, pues nos podemos ir a los códigos legales, no hace falta leerlas en las novelas de Jane Austen, las novelas de Jane Austen nos interesa por la perspectiva, la mirada, la apreciación, la experiencia que ofrecen, por ejemplo, de las reglas estrictas de la primogenitura que reservaban la herencia al varón, no solo en Gran Bretaña, sino en muchos países europeos, había distintos regímenes hereditarios, pero en muchos de ellos, en la infinita mayoría, la herencia privilegiaba al varón y al varón de más edad, postergando a los hijos segundones y a todas las hijas, y sabemos que eso forma parte de la historia de muchos de sus personajes, forma parte también de su propia experiencia. La cuestión, por supuesto, de la dependencia económica, de las posibilidades limitadas de vida para una mujer de clase media, como lo fue ella también y como lo fueron muchos de sus personajes, que se situaba en ese terreno intermedio especialmente complicado para las mujeres, sin pertenecer a la aristocracia, donde las mujeres, incluso estando postergadas en la herencia por detrás de sus hermanos varones, disponían de rentas, por ejemplo, bajo el recurso del pink money, del dinero asignado a una esposa cuando se casaba, o en una situación distinta de las mujeres de las clases populares que trabajaban en el servicio doméstico, en el pequeño comercio, en la industria, en el campo. Cuando pongo películas de Jane Austen a mis estudiantes, me acuerdo, una ingenua pregunta, pero muy interesante, que salió una vez, es, bueno, habéis visto la película, que os parece, era sentido de sensibilidad en este caso, ¿qué os parece, cuál es la situación, cuál es la dificultad, cuál es el origen de las dificultades económicas que atraviesan estas mujeres? Bueno, pues uno me pregunta, ¿y por qué no trabajan? Claro, la pregunta es una deliciosa pregunta presentista, ¿por qué no trabajan? Bueno, pues sabemos que una mujer de clase media no puede trabajar, o, bueno, en algunos trabajos muy precarios y en los cuales es muy difícil mantener la respetabilidad, como podían ser maestras, institutrices o damas de compañía. Mary Wiston Craft probó todas esas, transitó por todas esas profesiones y las odió profundamente todas y solo finalmente consiguió, digamos, subsistir a partir de una profesión que entonces se estaba estrenando, que era la de escritora profesional. Pero, bueno, eso conecta, esa independencia conecta con otro tema fundamental de las novelas, DJ no tiene matrimonio como necesidad ineludible. En lo social, solo el matrimonio permite a una mujer convertirse en a proper lady, una señora nada más respetable, pero también en lo económico. Para una mujer de clase media, que no puede trabajar, o se tienen rentas propias, o la única forma de subsistir es un matrimonio conveniente. Sabemos que ella no se casó, como tampoco lo hizo su hermana. Otros aspectos, esa cuestión del decoro y la decencia, las estrictas normas de decoro y decencia que regían la vida de la gentry rural y de las clases medias, las sutiles pero férreas diferencias y jerarquías sociales que regían de manera particular, regían para todos, pero regían de manera particular sobre las mujeres. La crítica se ha dicho también a un modelo de sensibilidad exacerbada, a un modelo de moda en la época, en favor de otro modelo distinto, un modelo de sensibilidad, pero de sensibilidad contenida, razonable, que se propone además a ambos sexos y a ambos sexos obliga, los personajes masculinos, no solo los femeninos, también los masculinos, digamos positivos de sus novelas, son personajes que asumen esa sensibilidad contenida. Una crítica que no es solo, y eso quería subrayar, no es solo un rechazo estético a favor de otro tipo de literatura o un rechazo moral, sino también es una crítica que surge de la comprensión de que ese modelo situaba a las mujeres en una dependencia no solo económica y social, sino también afectiva, al exigir de ellas una entrega más incondicional al amor del que se esperaba, de la entrega que se esperaba de los hombres, como había denunciado Mary Wollstonecraft en 1792, su Indication of the Rights of Women. Por todo eso y por otras muchas cosas, para no extenderme mucho más, me interesa Jane Austen, me interesa su vida, me interesa su obra, y no puedo sino apreciar algunas coincidencias profundas con las obras completamente distintas de otras autoras más o menos contemporáneas españolas que, salvando la distancia geográfica y cultural y religiosa y política y literaria, porque no se trata de autoras de ficción, sino autoras de ensayo, de educación, compartieron algunas de sus críticas. Y quería finalizar citando, bueno, volviendo a Inés Joyce o a Inés Joyes, o cuando los alumnos me preguntan, ¿y cómo se la llamaría Joyce o Joyes? Yo diría, pero la llamarían Joyes, porque vivía en Málaga. Pues Inés Joyes o Joyce fue una mujer, digo, irlandesa de segunda generación, tanto su padre como su madre eran irlandeses, de una familia muy conocida de Galway, que se estableció en España y que hizo fortuna en los negocios bancarios y financieros. Su padre, Gregorio Joyce, tenía una muy importante firma bancaria en Madrid y ella se casó con un comerciante, también de origen irlandés, y se afincó en Málaga. Era mucho mayor que Jane Austen, es una mujer del 18 muy claramente, Jane Austen está así a caballo, que nació en 1731 y que, como curiosidad, el último de sus nueve hijos, el segundo de ellos fue el general Joaquín Blake, famoso general de la Guerra de Independencia, pues el último de ellos nació con pocos días de diferencia, en diciembre de 1775, con respecto a la propia Jane Austen. Por tanto, se trata de una mujer que vive en un entorno religioso, político, social, muy diferente del de Jane Austen, que difícilmente alcanzaría a leerla. Yo pienso que sí pudo leer a Mary Augusto Craft, pero no hay evidencia. Y, sin embargo, en su obra, que es la única que conocemos, es un ensayo que se titula Apología de las mujeres y que se publicó en 1798, anexo a su traducción de una novela inglesa, Russell's Prince of Abyssinia, de Samuel Johnson, la primera traducción al español que se hizo de esa novela, pues en ese ensayo Apología de las mujeres, que no tiene nada que ver con la novela de Samuel Johnson, sino que es una obra original suya, ella expresaba una visión muy crítica sobre la situación de las mujeres en la que podemos encontrar coincidencias, coincidencias que no se explican por intertextualidad, no se explican por influencia mutua, sino que se explican, en todo caso, por una similitud de experiencias desde contextos muy distintos. Coincidencias en algunos aspectos, reivindicar la educación, pero yo me quedaría con una, que es la crítica del matrimonio. Y si me permiten, terminaré con una cita, no de Nostin, sino de Neshoi, cuyo estilo es completamente diferente, pero que comparte, por ejemplo, en esto, esa crítica del matrimonio, digamos, como obligación para las mujeres. Pero qué precisión hay de que se casen, escribe ella, porque se ha de mirar como desairada la que llegó al tiempo de ser lo que vulgarmente llaman tía. Viven infinitos hombres, largos años solteros, diciendo que no quieren perder su libertad y que temen encontrar con mujer impertinente, celosa, tonta. De todo esto, ahí es verdad, más también hay infinitas capaces de hacer feliz la suerte de cualquier hombre sensato. Y lo peor es que hay mujer que censurará a una pobre niña porque cabila y se detienen a admitir el partido que se le presenta sin hacerse cargo de que donde hay discernimiento cuenta mucho el vencerse a tomar por compañero y cabeza de su casa a quien no se puede mirar, no digo con amor, que es pasión poco durable, pero ni con aquel aprecio que se convierte en amistad más firme. Los hombres tienen la ventaja del uso establecido de que a ellos toca pretender y el que pretende elige dónde ha de dirigir su pretensión. Recordemos esas novelas de Jane Austen en las que las mujeres no pueden hacer nada, no pueden insinuarse, no pueden decir una palabra, tienen que estar quietas y en tensión esperando que aquel hombre al que aman y que intuyen que les ama del primer paso, porque si no, no pueden hacer nada. Dice, a nosotras nos toca solamente admitir o negar. Y como esas, yo creo que se pueden atisbar algunas coincidencias que, insisto, no se nos explican de una forma directa, pero remiten a un fondo común de experiencia, esa experiencia de mujeres que viven en ese terreno de las clases medias, mujeres inteligentes, mujeres con lecturas que son capaces de interpretar a partir de una experiencia cotidiana. La vida de Inés Hoyes como la de Jane Austen no es una vida en absoluto novelesca, es una vida discreta, de una dama respetable, en su caso casada y con hijos, pero que desde esa vida cotidiana, normal, gris, son capaces a través de su inteligencia de lanzar una crítica a la sociedad que la rodea. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo en primer lugar me gustaría agradecer por una parte a Miguel Ángel Jordán y por otra parte a Laura Monrós y a Miguel Teruel que me hayan invitado a estar aquí en esta mesa redonda. También decir que yo no soy una experta en Jane Austen, he trabajado otras autoras en concreto del siglo XIX pero más bien de la segunda mitad, no de principios, como sería ella y básicamente la conozco como lectora y como estudiante cuando en su momento sea estudiante de filología inglesa. Entonces, bueno, pues cuando me propusieron que participara se me ocurrió hablar del recorrido que Jane Austen había hecho o su obra, mejor dicho, no ella, había hecho por Europa y por España. Esto puede coincidir, bueno, y también me gustaría disculparme porque no he podido asistir a prácticamente nada a ninguna de las charlas de hoy pero bueno, estamos al final de cuatrimestre y hay muchísimas cosas que hacer y no podía estar aquí. Pero bueno, sí que he estado en concreto en la de Virginia Coy porque me interesaba saber qué decía ella pues para no pisarnos, digamos. Entonces, sí que hay cosas que yo voy a comentar que o bien se ha comentado ella o también hay algunas personas que en la sala que sí que han hablado de estas cuestiones. Bueno, voy a empezar por una cosa muy simple que es sencillamente revisar las fechas de las obras de primera publicación de las seis novelas de Jane Austen ya se ha hablado aquí y además sabéis los adoradores y los aficionados a Jane Austen que ha publicado muchas otras cosas pero esas serían las seis novelas básicas. Hay que recordar que ella murió en 1817 y que por lo tanto las dos últimas novelas son póstumas. Sin embargo, sí que me interesa realzar estas fechas primero para que nos demos cuenta que esas seis novelas fueron escritas o fueron publicadas en siete años y además para ponerlo en comparación con algunas de las traducciones que se hicieron para ver con qué rapidez o no se han hecho estas traducciones posteriormente. También comentar que aparte de algunas otras hay cuatro referencias básicas que he utilizado para preparar lo que voy a comentar hoy. Una es un libro editado por Anthony Mandel y no me acuerdo del nombre Brian creo que es Southam que es The Reception of Jane Austen in Europe donde hay varios capítulos dedicados a la recepción de esta autora en distintos países europeos. De este libro hay uno que es Aida Díaz-Bild que trata de la recepción de Jane Austen en España y Virginia esta mañana por lo menos su nombre aparecía ahí puesto y el año también entiendo que lo había revisado. Por otra parte hay un artículo de Victoria Alsina que aunque está publicado en 2008 durante todo el texto ella hace referencia a este año en que escribimos este artículo y habla de 2007 por lo tanto el artículo corresponde también a 2007 de alguna manera y luego hay también un artículo publicado en la revista Persuations de Mari Carmen Romero Sánchez de 2008. He resaltado las fechas porque es interesante también que todas estas investigaciones salgan a la luz al mismo tiempo y bueno seguramente la de Mari Carmen Romero Sánchez sí que conoce la de Aida Díaz-Bil porque de hecho la menciona pero es posible que Victoria Alsina y Aida Díaz-Bil no conocieran mutuamente lo que estaban escribiendo entre ellas y voy a señalar una pequeña discrepancia que hay entre ellas y entre el libro de Mándal en general. bien empezando por el recorrido en Europa la evolución de las traducciones según nos comenta Mándal es que en el siglo XIX hubo hasta 16 traducciones 11 en francés dos en alemán dos en sueco y una en danés después ya en el siglo XX de 1901 a 1945 en la primera parte del siglo hay 45 traducciones a nivel europeo estamos hablando y sin embargo en los 50 55 en realidad no perdón 45 son también 45 años posteriores hay prácticamente cuatro veces más traducciones que había habido en los 45 años anteriores y lo que es interesante también es que en 1991 al 2005 que son 14 y 15 años hay 116 es decir en 15 años se producen pues casi casi tantas como en los 45 años anteriores de todas formas me gustaría hacer una observación sobre el número de traducciones y ahora después volver a comentarlo porque depende de cómo contemos las traducciones o las ediciones si contamos las ediciones perdón si lo contamos como traducciones hechas por un solo autor si lo contamos como ediciones en el sentido de que una persona lo ha traducido una vez pero luego ha servido para publicarlo en distintas editoriales y entonces como veremos ahora luego respecto a España diversos autores lo cuentan de diferente manera por lo tanto cuando hablamos de cantidad de traducciones pues hay que cogerlo con alfileres porque depende de qué criterio estemos utilizando Mandel que es de donde he sacado esos datos no explica cómo los los ha sacado y tampoco dice en qué en qué se basa bueno luego enseña unos cuadros de él y sí que él por una parte pone traducciones y por otra parte habla de reimpresiones pero bueno estas cifras que comenta en parte del texto no explica muy bien de dónde salen bien como norma general o como característica general en el siglo XIX pues hay que hablar de una presencia limitada o restringida de Jane Austen en Europa por una parte había relativamente pocas traducciones hemos hablado de cuatro lenguas diferentes como hemos visto en la diapositiva anterior pero sí que es interesante y por eso también había puesto las fechas en la primera diapositiva que en 1824 es decir seis años después de la publicación de las dos obras póstumas en Inglaterra o siete años después de la muerte de Jane Austen en Francia por ejemplo ya se habían traducido todas sus novelas es el único país donde se podía acceder a las seis novelas en lengua francesa por otra parte sus novelas sí que estaban disponibles en varios países europeos a través por una parte de unas ediciones conjuntas que hacía un editor inglés junto con una editorial en París Galignani y por otra parte había también una editorial alemana con sede en Leipzig en Tauchnitz que tenía una colección de novelas británicas en donde aparecieron se llamaba así se llaman novelas británicas más o menos el título no lo recordará con exactitud y donde se publicaron muchísimas novelas por ejemplo prácticamente todos los autores de la época victoriana todos los novelistas fueron recogidos en esta colección pero también autores como por ejemplo Jane Austen entonces en aquella época la cuestión de los derechos del copyright no estaba muy claro y entonces este editorial directamente tomaba las obras del inglés algunas salían incluso en el mismo año que se habían publicado en Inglaterra pues las cogían en esta editorial y las sacaban tal cual y entonces en toda Europa estaban disponibles en concreto en Alemania pero también en otros países europeos estaban disponibles estas ediciones en inglés para aquellos que pudieran leer directamente en inglés y después también en el siglo XIX aparecieron algunas reseñas y algunos artículos de crítica los he puesto por orden como aparecieron no doy los años para no entretenernos pero en Alemania en Rusia en Francia y en Suecia en concreto es interesante el caso de Rusia porque aunque en el siglo XIX ya se encuentra en al menos un par de publicaciones a lo largo del siglo alguna crítica sobre la obra de Jane Austen sin embargo la primera traducción al ruso es de 1967 si no recuerdo mal ya en el siglo XX bastante avanzado sin embargo sí que había gente sobre todo pues bueno pues gente erudita que evidentemente podía leer en inglés y que ya hacía referencias hacía reseñas de las obras de Jane Austen no sé si se ve muy bien porque la letra será pequeña esta diapositiva pero bueno lo que he marcado son las traducciones que hubo en él las primeras traducciones que hubo en el siglo XIX está en Francia la primera en realidad es de 1813 de Pride and Prejudice en realidad el mismo año en que se publica en inglés lo que pasa es que la primera traducción en realidad fueron extractos que aparecieron en una revista suiza aunque se publicó en francés y la primera traducción completa es de Sense and Sensibility y es de 1815 después en Alemania 1822 en Suecia 1836 y en Dinamarca 1855 1856 bien pasando al siglo XX de 1901 a 1990 pues también algunas cuestiones curiosas por ejemplo en el periodo de entreguerras entre la primera guerra mundial que acaba en el 18-19 según contemos el final de la guerra o la firma del tratado de paz hasta 1939 año en que comienza la primera guerra mundial se produjeron en numerosas primeras traducciones y voy a pasar voy a pasar a esta diapositiva todo lo que está enmarcado son primeras traducciones que se produjeron precisamente en ese periodo entonces ahí encontramos la primera traducción en España que es de 1919 de Persuasion ya lo ha comentado Virginia esta mañana la primera en Italia que es el 32 la primera en Holanda que es de los Países Bajos que es del 22 la primera en Polonia que es el 34 en Serbia en el 29 en Noruega en 1930 y en Hungría en 1934-36 por lo tanto no se sabe vamos no hay se ha dado una explicación pero en este periodo de entreguerras se producen numerosas primeras traducciones en varios países europeos luego también es curioso que nada más acabar la Segunda Guerra Mundial entre 1945 y 1949 también hay un gran número de traducciones en general ya no son primeras traducciones antes hablábamos de primeras aquí son traducciones en general pero se producen hasta 41 traducciones en toda Europa teniendo en cuenta que acabamos de salir o Europa acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial pues bueno es interesante ver que se produzca este fenómeno de adhesión de querer conocer a esta autora después en el periodo 1960-70 el otro dato interesante es que varios países de Europa del Este empezaron a dar a conocer a esta autora en sus propias lenguas y el caso de Rusia que hemos comentado antes que la traducción era del 67 de 1967 y finalmente en este periodo en 1980 pues también se vuelve a producir otra ola significativa de traducciones y al mismo tiempo lo que empiezan a aparecer son bastantes trabajos críticos sobre Jane Austen en el siguiente periodo y también esto se ha comentado esta mañana se produce el fenómeno de la Austenmanía o la Austenmania sobre todo a partir de que se se realizan varias películas basadas en en los libros de esta autora y también existen numerosas adaptaciones a televisión que corresponden a esta época entonces es un fenómeno que se retroalimenta se producen nuevas publicaciones a raíz de estas películas y bueno pues el que se lea más también hace que la gente tenga más ganas de ver las películas por lo tanto ha sido un fenómeno que se ha retroalimentado bien pasando a España hay que comentar que en el siglo XIX no hubo ninguna traducción de las novelas de Jane Austen y como hemos visto la primera corresponde a 1919 es decir algo más de un siglo poco más de un siglo después de la muerte de la autora por lo tanto en España no se le pudo leer en ninguna de las lenguas del país sin embargo sí que había gente que la leía o bien a través de las ediciones en francés o bien en la lengua original en inglés de las varias personas de algunos de los críticos que la citan he puesto solamente a Emilia Pardo Bazán porque creo que será la más conocida donde hace una breve referencia a esta autora tampoco es que le dedique ningún estudio crítico pero sí que en alguna de sus obras hace alguna referencia a la literatura inglesa y entonces nombra a Jane Austen junto a algunos otros autores sobre todo victorianos respecto a los siglos XX y XXI como he apuntado antes bueno hay numerosas traducciones y como he apuntado antes pues hay distintas versiones de qué cantidad de traducciones hay realmente tampoco es que sea importante aquí lo que nos interesa es que Jane Austen es una autora que ya pasa a ser muy conocida y muy popular pero bueno Aida Díaz Pilt en su artículo habla de 156 más que hablar lo que ocurre es que al final del artículo pone un listado de traducciones y contándolas pues suman 100 o 156 Victoria Alsina que ella su artículo en realidad se centra sobre las traducciones al catalán pero también incluye un listado de las traducciones al castellano en el texto habla de 50 pero luego en un listado que pone se pueden contar hasta alrededor de 60 y Mandel en el cuadro que hemos visto que es este repetido en concreto habla de 73 traducciones y luego habla de 162 reimpresiones de las obras Díaz Pilt sí que ella dice o sea que especifica en una de las notas que ella cuenta como ediciones las diferentes traducciones pero también las diferentes ediciones de la misma traducción es decir si una misma traducción ha sido publicada en dos editoriales diferentes ella las cuenta como ediciones diferentes sin embargo Alsina lo que hace es contabilizar una traducción por traductor independientemente de que se haya publicado en varias editoriales por eso la diferencia en número entre Díaz Pilt y Alsina porque realmente contabilizan de manera distinta las traducciones las ediciones una habla de ediciones la otra habla de traducciones y Mandel como he comentado antes no explica exactamente de dónde salen esas cifras porque además tenemos que tener en cuenta que el capítulo de Díaz Pilt está dentro del volumen de Mandel y las cifras entre los dos no coinciden por lo tanto Mandel no sabemos muy bien de dónde ha sacado esas cifras y un aspecto interesante que también Virginia lo ha comentado esta mañana es que es a partir de la década de los 80 del siglo pasado cuando empiezan a aparecer trabajos críticos sobre esta autora aquí en España pues eso a raíz de la creación que se había producido ya años antes de los departamentos de filología inglesa pero bueno tuvo que pasar un tiempo hasta que realmente en los departamentos se produjo se produjeron trabajos trabajos críticos y bueno solamente es a partir de esa fecha pero tal como ha indicado también Virginia esta mañana no hay demasiadas cosas escritas sobre esta sobre esta autora entonces bueno la situación con la que nos encontramos es que Jane Austen es una autora muy popular entre los lectores y también con las editoriales que están dispuestos a arriesgar y a publicar sus obras también hubo y esto lo ha comentado también Virginia esta mañana diversas adaptaciones en televisión española yo soy una de las personas que todavía se acuerda de esas novelas que en blanco y negro que se emitían en televisión española recuerdo perfectamente una imagen en concreto de Jane Eyre no de Jane Austen y del conde de Montecristo también recuerdo una escena esta novela en principio o sea este programa que se llamaba novela en principio se emitía vamos su emisión fue de 1966 a 1972 así que os podéis hacer una idea de la edad que tenemos las personas que estamos asintiendo con la cabeza bien luego también otra cuestión es que Jane Austen está incluida en muchas guías docentes universitarias como una autora que se está estudiando pero a pesar de que se estudia en la universidad la contradicción es que se hace poca investigación acerca de esta autora y ya para concluir pues yo lo que voy a hacer es lanzar tres o cuatro ideas por si las personas que estamos en la mesa o las personas del público pues quieren participar en una pequeña discusión por una parte es el hecho de lo que en inglés sería Englishness de esta autora que hay algunos estudiosos que dicen que más que ser una barrera para que nos acerquemos a ella muchas veces lo que ha ocurrido es que esta Englishness ha sido un atractivo para sus lectores entonces aquí también hay una pequeña contradicción porque según nos cuentan algunos críticos una de las cosas que se ha producido es que a la hora de traducir a Jane Austen como habrá pasado con otros autores en el caso de Jane Austen es que se ha adaptado en sus obras originales en inglés no solamente lingüísticamente sino también culturalmente y en concreto respecto al francés hay un caso que es de una traducción del siglo XIX de Madame de Montaulieu que fue una de las primeras traducciones al francés donde se nos dice que ella que era una escritora también aparte de dedicarse ocasionalmente a la traducción era una autora de novelas de carácter sentimental hizo las novelas de Jane Austen mucho más sentimentales de lo que tendrían que haber sido y se perdía por ejemplo parte de esta ironía a la que se ha hecho alusión en varias ocasiones pero bueno la idea es si esta Englishness de las novelas es un atractivo o puede ser un elemento que a algunas personas haga que no les guste o que les aleje la otra cuestión y esta la plantea bueno no la plantea como pregunta sino que comenta Victoria Alsina hablando de algunas traducciones hechas en Alemania que le llamaba la atención que bastantes de ellas estaban realizadas por mujeres entonces sería plantear si una novela de Jane Austen puede estar traducida más apropiadamente por una mujer por aquello de una sensibilidad supuestamente femenina que pudiera favorecer la traducción y otra cuestión que también plantea Alsina y de nuevo hablando de las traducciones que ella había revisado en Alemania es que un mismo traductor o traductora había realizado la traducción de varias de las novelas de Jane Austen y entonces ella consideraba que esto podía ser positivo porque bueno el traductor adquiría y al mismo tiempo también desarrollaba un estilo determinado para en concreto el caso de Jane Austen entonces bueno pues un punto de discusión podría ser si realmente pues puede ser conveniente adecuado que sea una misma persona la que haga las traducciones de un mismo autor de su lengua original esto lo plantea Alsina porque realmente en las traducciones al catalán que son las que ella analiza prácticamente cada traducción hay como seis o siete no recuerdo ahora son de autores distintos entonces pues bueno lo contrasta y el último aspecto es bueno si las traducciones sobre todo hablando ya en este caso de traducciones de finales del siglo XX o ahora del siglo XXI si la lengua también se tiene que adaptar o se tiene que modernizar o si una traducción pues debería quedarse con ese espíritu de la lengua que se supone que bueno se supone podemos verlo por las obras originales o por comparación con obras en español que se escribían en aquel momento si es más adecuado mantener ese estilo de finales del siglo XVIII principios del siglo XX o si bueno pues puede ser conveniente modernizar el lenguaje pues nada con estas ideas para el debate acabo mi intervención muchas gracias aplausos aplausos Muchas gracias Mara José porque has hecho un poco el papel que yo quería hacer ahora que era precisamente sacar unos cuantos temas Tú puedes sacar muchas más Me parecen muy interesantes sobre todo el primero era el que yo quería poner un poco sobre sobre la mesa y aprovechar también este este espacio para para invitar un poco a los asistentes en la sala De forma que por favor considerad que la mesa es realmente redonda e incluye también a los miembros del público Quizás es buena idea empezar por esta cuestión de la inglesidad y a lo mejor preguntarse si eso tiene un poco que ver con la austenmanía ¿Qué os parece? ¿Creéis que hay alguna relación entre las dos cosas? La austenmanía es una casualidad podría haber sido con cualquier otro autor o autora de la época ¿Hay una agenda detrás de la austenmanía? ¿Hay alguna razón de política contemporánea o de historia contemporánea que pudiera explicar este este renovado interés por austin? Yo disparo preguntas hombre, alguna alguna me la respondo yo ya casi haciendo la pregunta pero me gustaría escuchar también vuestras opiniones o sugerencias Yo fijaros cuando lanzo esta cuestión en las redes sociales volvemos siempre a la elegancia a la precisión y a la trascendentalidad Yena austen va como era un genio mucho más allá de su contexto se sale de su contexto y nos llega a todos a todos en todo el mundo Y una de las cosas que quizá hoy en día perdonadme lo que voy a decir pero vivimos un poco la época de la vulgaridad y realmente hemos visto como la época de regencia fue la época donde la gente quería ser educada le gustaba ser educada buscaba esa elegancia no solamente en la forma en la decoración de sus casas sino también en la conducta en el pensamiento en la emocionalidad por eso la sensiblería o lo gótico quedaba fuera de lugar no era elegante era había que tener esa contención hay mucha gente que parece que echa en falta eso es como el gran contraste entre lo que se vive ahora esa falta de cuidado en el lenguaje esa falta de delicadeza hacia los sentimientos ajenos que Jane Austen lo está siempre poniendo en sus obras tú no puedes hacer las cosas sin tener en cuenta las consecuencias de lo que dices y de lo que haces en la psique y en la vida de los demás es lo hago porque lo hago y ya está hay una impulsividad que probablemente a Jane Austen le resultaría ofensiva y hay mucha gente que echa en falta ese ¿por qué no empezamos otra vez a cuidar nuestro lenguaje lo que hacemos lo que decimos cómo nos relacionamos la calidad de las relaciones la calidad en general de todo lo que hacemos en el día a día esa aparente facilidad de lo cotidiano que de fácil no tiene nada como si fuera un también desde la perspectiva inglesa un espejo positivo en el que los propios ingleses también se reconocen y se gustan sí pero los ingleses y la gente de todo el mundo como decíamos Austen da igual se la puede hacer una versión de Bollywood se la puede hacer incluso se la puede vulgarizar y las novelas vulgarizadas de Austen B.A.S. Bridget Jones etcétera incluso aguantan la vulgarización o sea son tan perfectas que incluso pueden hasta salir bien paradas y sobre todo porque Jane Austen quitaba todo lo que era superficial y daba yo me quedé con una palabra que salió en el último congreso en febrero y era precisión entonces esa precisión es muy difícil que se pueda adulterar por todas las variantes que hay después pensando en el concepto de Englishness y como eso ha contribuido al mito tenemos el caso de Winston Churchill que leía Jane Austen después de un duro día o cuando se encontraba mal porque esas imágenes de tranquilidad de la Inglaterra perfecta del pasado le ayudaban y tenemos el relato estoy hablando de memoria creo que es de Kipling de los de los soldados con shell shock en el hospital leían a Austin porque les ayudaba era beneficioso para su psique para para esa idea del hogar idealizado por el que estaban luchando que habían perdido y demás y yo creo que eso está en Austin esa época dorada con unos valores que creo que son universales y creo que parte de la genialidad de la obra de Austin es que lo puedes disfrutar a ese nivel yo ya hablando de la experiencia personal leo Orgullo y Prejuicio una vez al año porque es food for your soul porque es una y Mila lo comentaba esta mañana es una obra también escrita que te eleva por el estilo por el plot es decir tú lo puedes leer a ese nivel y es una obra perfecta pero Austin es un genio precisamente porque debajo de eso que mucha gente lo lee como una novela romántica para disfrutar con una taza de té o un cubo de helado hay mucho más y y tienes mensajes sobre el marriage market como comentaban ahora mismo sobre las injustas leyes hereditarias sobre las mujeres que se quedaban sin ningún recurso y que no podían trabajar sobre depredadores sexuales es decir tienes tantos temas que están ahí ecos de la revolución ecos de las guerras napoleónicas de los golden riots tienes tienes muchos ecos de temas mucho más digamos oscuros pero que ya lo combina también con esta deliciosa historia que tienes tantos niveles y tantos subtextos que lo puedes disfrutar a nivel meramente emocional por llamarlo de alguna manera y a nivel puramente intelectual y yo creo que eso lo consiguen pocos autores hay autores que estudiamos somos filólogos los obligan a leerlos los estudiamos reconocemos la maravillosa técnica pero que a lo mejor a nivel emocional no podemos disfrutar yo a James Joyce le reconozco el mérito pero si yo tengo que decidir entre leer Ulysses y Pride and Prejudice por quincuagésima vez me leo Pride and Prejudice porque hay autores que se disfrutan aparte en el nivel intelectual de otra manera y yo creo que Abaston es lo que consigue que estemos aquí hablando de ella 200 años después de su muerte con solo 6 novelas porque tampoco es una de las más prolíficas que ha dado la historia de la literatura yo creo que es por eso porque es rica porque excavas y sigues encontrando es como una mina de oro inagotable y que cada vez que lo vuelves a leer encuentras algo que no habías visto antes y esa riqueza la tienen muy pocos autores esta mañana decías Shakespeare Cervantes y Jane Austen vamos a hacer el triunvirato eso es la cuestión de contenido porque después la cuestión de estilo también tiene su relevancia porque son novelas muy bien escritas el lenguaje de Ostien es que es una maravilla para cualquier aficionado a la literatura y yo creo que lo que ha dicho Mila esta mañana es fundamental en el siglo XVIII había una mujer escritora que tenía éxito y casi se escribía a la suerte o a bueno es lo que el mercado pide ahora total es una novela y se despreciaba pero el trabajo que hay detrás y comparando la juvenilia con el trabajo inacabado y eso que nos falta el estado intermedio que no tenemos los manuscritos pero ahí hay un desarrollo como autora espectacular y eso no surge de la noche a la mañana es el trabajo y el buscar la palabra justa y el sentimiento adecuado como decía ella y cuántos autores del siglo XVIII escribían para rellenar páginas y ganar más dinero y no se preocupaban por el estilo yo creo que eso es fundamental yo perdón en este sentido os sugeriría tengo en el blog el artículo que escribió Sir Walter Scott sobre Jane Austen que por cierto a Jane Austen la pegó un disgustazo porque no mencionó Mansfield Park en esa revisión que hizo pero está muy bien porque Walter Scott explica todo esto que estás diciendo de las novelas y no tenemos que olvidar que gracias a Jane Austen hoy se escriben novelas de calidad ella fue la que creó ese novedoso estilo de escribir las novelas anteriormente eran esas obritas para rellenar pero no era esa forma ese cambio de perspectiva ese hacer al lector implicarse ella no es además escribe sin moralina Jane Austen Jane Austen es absolutamente realista como tú has explicado muy bien habla con la heroína y habla con el lector y deja que el lector reflexione y es verdad y has dicho una cosa que me encanta Jane Austen nos hace mejores Jane Austen nos ayuda a reflexionar sobre nosotros mismos cuando estamos viendo la vida de sus de sus personajes y lo más bonito de todo y es que nos hace sentir bien porque es muy intelectual pero es tremendamente emocional pero de una emocionalidad bien dirigida por la razón Jane Austen siempre es un equilibrio de lo emocional dirigido dirigido por la razón cualquier cosa que sea un desmadre de lo emocional que hoy en día llamamos emocional a la gente que precisamente gestiona mal sus emociones pero una persona que está gestionando bien sus emociones a través de la razón también es emocional bien dirigida y eso es lo que nos enseña Jane Austen Miguel Ángel quería comentar algo pero lo habéis comentado ahora mismo y es que no estamos y hay que fijarse yo creo mucho en el fondo a los temas que trata yo creo que es una de las razones por la que nos gusta porque es que estás hablando de mi vida y me gustan los temas pero precisamente porque la forma está tan bien hecha no te das cuenta yo creo que el mérito que tiene ella es que tú ya has la novela y no te das cuenta del trabajo que tienes parece como es sencilla que quien escribe si quieres hacerle las cosas y a lo mejor nos damos cuenta de la cantidad de revisiones que hay detrás buscando la palabra exacta buscando la estructura yo creo que por ejemplo claro yo no puedo comparar si creo que algo de lo anterior pero yo creo que ya es una manera absoluta en el manejo de los diálogos los diálogos de Jane Austen no son creíbles en el sentido de que nadie habla yo creo que para tener la conversación de ese nivel o sea por ejemplo el diálogo entre Mr. Darcy y Elizabeth cuando se le declara a Mr. Darcy fallidamente es que esa conversación yo cada vez que la leo es como si se va a dar el tiempo ¿sabes? pues hay una tensión contenida una educación a la vez que están diciéndose todo el tiempo no pues ese manejo de los diálogos no creo que a la primera realidad luego de hecho a lo mejor es que First Impressions era una novela pistola ¿no? y dice ¿cómo sería que no tenía el mando escrito que luego se convirtió una novela como es Obvio y Prejuicio ¿no? ¿qué mundo pues? yo creo que el mérito que tiene es que todas sus revisiones en vez de llevarle a hacer un lenguaje más esperante le lleva a hacer un lenguaje más sencillo una persona con un nivel de inglés medio es capaz de entender a John Austin salvando las palabras por el tiempo no que la policía anticuada yo creo que es un nivel de inglés muy muy asequible uno dice ya la ves uno le dice qué bien escribe entonces que es posible que expresarse bien no es hablar con términos solamente la clase de unos pocos es ser capaz de transmitir los pensamientos donde la correcta yo creo que eso es uno de los méritos pero realmente su estilo por ser tan bueno pasa a desapercibir y nos fijamos en Wickham Mr. Darcy o los Bindley porque es como si lo estuviera haciendo entonces cómo consigue que a través de sus palabras tú estás viendo a los personajes y discutamos sobre si Livia era así o era Asa lo discutamos y dice que no existieron ya pero es que ha conseguido darle tal vileza que Charlo Pronte le trae en cara que le faltaba pasión y digo no más pasión no puede para eso las pasiones del día a día no estamos todos los días con intentos de suicidio a mí hay una cita que me gustó mucho de Thompson que dice que el genio de Jane Austen es combinar el enfoque psicológico de Richardson y el enfoque sociológico de Fielding porque había grandes novelas en el 18 y bueno hay este gran debate sobre si la novela moderna empezó con Pamela y seguro que lo habéis visto en clase y todo lo que vino después y el debate de cuál era el papel de la mujer escritora en este momento pero es verdad Richardson tiene esa visión descarnada del interior del personaje a través de las cartas pero lo que nos cuenta sobre la sociedad es muy pobre y de hecho siempre le criticaron ser un snob y tener esta historia de social climbing y demás y con Fielding tenemos lo contrario que es la crítica social los personajes la variedad y Austin lo combina perfectamente tenemos una novela psicológica con una novel of manners y yo creo que eso es único el hecho de que te interese tanto lo de fuera como lo de dentro yo pienso siempre en Pride and Prejudice que tienes la primera mitad donde conocemos a los personajes por el diálogo tienes esos diálogos fantásticos brillantes tienes los both donde tienes toda la interacción social y a partir del momento en el que Elizabeth recibe la carta de Darcy se convierte en otro tipo de novela la gente habla menos piensa más y conocemos más el interior de los personajes y vemos el desarrollo psicológico de la protagonista y poder combinar eso al mismo nivel de calidad creo que es que es algo que pocos autores consiguen y creo que se la ha olvidado injustamente por ser mujer porque hemos tenido que esperar mucho tiempo a que se la recuperara y a que se pusiera en valor eso que se había visto oscurecido porque ya teníamos un Richardson ya teníamos un Fielding y además era una como decías esta mañana una solterona que publicó seis novelas y que escribía sobre amor y yo creo que es recuperarla y ponerla en valor desde luego yo creo que estos study days son importantes en mi universidad hemos conseguido que se estudie ahora pero que no esté en todos los programas de estudios de filología inglesa y de psicología porque fíjate ahora hablando de esto Miguel Ángel cuánto tardé en explicar la lección de asertividad que es precisamente la escena del primer rechazo de Darcy es magistral de principio a fil en lo que esto que llamamos los psicólogos asertividad nos está dando una lección una chica de 22 años del siglo XVIII perfecta pero yo tengo escrito un libro sobre relaciones de pareja que era una de mis especialidades como psicóloga y yo ese libro expliqué también que lo tenía introducido siempre cada tipo de relación cada tipo de situación lo introducía con una frase de algún libro de Jane Austen o de sus cartas y bueno se decidió en aquel momento el editor que mezclar literatura con psicología que la gente se iba a perder que lo dejábamos solamente en psicología pero sí que he tenido la oportunidad de escribir en la revista Psicology sobre Jane Austen analista del amor porque realmente nos presenta todo el abanico desde las mejores relaciones cualitativamente hablando hasta las peores y de hecho también expliqué como Jane Austen nos describe a lo que hoy en día denominamos el psicópata integrado o perverso narcisista perfecto de la A la Z y además sin moralinas es decir de una manera realista al final Wickham es mantenido por Darcy durante toda la vida Wilby se casa con una rica y todos salen bien como ocurre en la vida misma entonces ella a pesar de que lo describe no entra a la crítica sino que le dice a sus héroes y heroínas como bien has dicho antes la vida está llena de riesgos tú tienes que ser el héroe o la heroína de tu vida pero eso solamente lo vas a conseguir si te conoces y aprendes a conocer tu contexto y esa es la gran como decíamos al principio estos genios sobre todo nos enseñan a vivir a través de sus obras aprendemos a vivir si aprendemos a reflexionar sobre lo que nos están escribiendo y Jane Austen tiene para que la cojáis muy despacito y esto os lo digo como psicóloga ya no como literata para que cojáis un papel y un bolígrafo y cada frase vayáis escribiendo y vayáis reflexionando porque lo que hay debajo es absolutamente no compréis libros de psicología os leéis a Jane Austen porque de verdad que está todo en sus libros aprender a ser feliz aprender a pensar aprender a gestionar las emociones la inteligencia emocional Jane Austen es un ejemplo de inteligencia emocional es decir yo como psicóloga soy profundísima admiradora psicológicamente hablando de Jane Austen y algún día escribiré sobre ello profundamente lo leeremos respecto al lenguaje que hablabais antes y la profundidad y tal ¿cómo creéis que para una traducción sería más adecuado digamos una traducción obviamente mirando a que sea lo más idiomática posible y al mismo tiempo que pueda que cargue todo ese sentido y todos esos intersexualidad y dobles matices ¿cómo sería más conveniente traducirlo digamos en un lenguaje más digamos tanto antiguo o más geomático digamos como hablamos ahora o sea actual vaya esto nos lleva a la cuarta cuestión que proponía yo las he lanzado pero he lanzado la piedra y ahora escondo las manos las cuatro son morrocotudas son cuestiones perdón que cuando traduce The History of England pues obviamente lo que pensé directamente era que como trabajaba con el manuscrito directamente me iba a la versión antigua y aparte porque inventé el ciclo lo más digamos fiel posible y cargando todo este sentido pero vamos que ahora como has comentado que he comentado todo eso se me ha ocurrido la idea de oye ¿por qué una traducción más idiomática a lo que conocemos ahora como idiomático? A ver es que sobre el lenguaje o sea hay un gran debate porque por ejemplo ya no son estas traducciones de un idioma a otro sino dentro del mismo idioma seguro que bueno a lo mejor habéis oído hablar de que El Quijote ha sido traducido al castellano actual o sea ya no una versión para niños o para jóvenes reducida y tal sino realmente ha sido traducido eso nos gusta no nos gusta yo la verdad es que todavía no tengo una opinión sobre ese tema yo sí que tengo una opinión sobre el tema es una estupidez como un castillo vamos a ver es que vamos a ver una cosa es que se haga una simplificación para la lectura infantil como se ha hecho siempre que ese tipo de texto los conocemos entonces tú sabes que lo que estás leyendo es una simplificación para que los niños lean una especie de cosa que les animará a que en el futuro lean la de verdad pero el concepto de traducción de un clásico a la misma lengua es que no me cabe o sea ni siquiera puedo puedo concebirlo vamos a ver porque precisamente uno de los puntos de interés del clásico es el lenguaje en el que está escrito entonces la traducción es que lo que hace en ese caso es directamente vulgarizar que es la palabra y entonces la traducción de una obra en un idioma a otro idioma consideras o sea doy por supuesto consideras que tiene que estar en un lenguaje lo más aproximado posible al que se hablaba pues en este caso en castellano en el siglo finales del XVIII principios del XIX no yo lo que aconsejaría sería que el traductor consiguiera sonar con el castellano contemporáneo suficientemente antiguo como para que el lector reconozca que no está leyendo una novela contemporánea pero lo que no creo que pueda hacer ningún traductor es esta especie de invención de imitación de un nivel de lengua que no corresponde con su propia lengua a mí me parece muy difícil escribir en el castellano que se hablaría en el XIX no creo que sea factible vamos tendría que ser en primer lugar tendría que tratarse de un especialista en español del XIX para poder hacer eso en español y en literatura del XIX y creo que eso sería más un experimento un juego una parodia en el sentido más amplio que no una traducción yo creo que la obligación y ya es bastante la obligación de un traductor es traducir a la lengua de su tiempo ahora por supuesto si lo que se está traduciendo tiene un aire que no es contemporáneo como es el caso de la literatura del XIX o la literatura del XVI pues entonces el traductor tiene que arreglárselas para sonar antiguo en castellano contemporáneo que se puede pero tratar de retrotraerse a un estado de lengua que no es el actual a mí eso me parece muy difícil y además es que yo creo que Jane Austen podría haber escrito peor si no se hubiese molestado en investigar sobre el lenguaje podría haber escrito bastante peor y no habría sido quien es es que ella misma era una investigadora del lenguaje era una investigadora de las estructuras de las novelas entonces ¿por qué hacer de menos todo ese trabajo que ella se molestó tanto en hacer tanto en depurar? o sea esto es como es un por qué sí como Jane Austen escribía así porque se levantaba y escribía así no es que ella trabajó entonces ¿por qué ahora vamos a hablar y quitarle todo ese trabajo toda esa investigación porque llegar a ese nivel lo hizo a base de todo lo que ella discurrió trabajó investigó a base de leer ¿por qué quitarlo? no tiene sentido es igual que si tú tú ahora coges el solomillo este súper rico que hagan no sé dónde y dices no, este por el pasapuré en papilla con patatita y zanahoria dices bueno, eso se llama papilla y esto es solomillo entonces cada cosa tiene que y sobre todo un profundo respeto tenemos que valorar mucho el trabajo y el esfuerzo que hacen los demás sobre todo cuando nos proporcionan genialidades si ellos fueron maravillosos nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de ser mejores no que me lo den todo hecho que lo entienda que me lo pongan todo en cuatro palabritas no trabaja sé mejor si es que es lo que nos dice Jen Austin crece investiga sé mejor al final esa es la gran lección y lo hizo en el lenguaje y lo hizo en la conducta a mí me parecería un disparate desde luego y no me gusta cuando leo estas adaptaciones cuando además el inglés de Jen Austin es absolutamente placentero es que leer a Jen Austin proporciona una experiencia placentera yo no quiero que me la cambien yo no sé vosotros pero yo prefiero y que las traducciones que se parezcan el máximo posible a ese estilo tan trabajado por Jen Austin pues el traductor yo también vengo del campo de la traducción el traductor tiene que hacer un esfuerzo por llegar a ese nivel al que llegó esa escritora solterona mujer del siglo XVIII fíjate después la cuestión del sexo del traductor me parece un terreno muy peligroso y muy resbaladizo porque pensad que si seguimos con ese argumento las traductoras no podrán traducir a autores masculinos además Jane Austin lo hemos hablado esta mañana era muy ecuánime respecto a hombres y mujeres hablaba de personas y la propia Jane Austin en su familia tenía hombres de grande sensibilidad empezando por su padre y sus hermanos James era un hombre de una sensibilidad exquisita pero fijaros en los caballeros Austin os he comentado esta mañana el ejemplo Mr. Knightley cuando reprende a Emma es para quitarse el sombrero la reflexión que hace Mr. Darcy cuando hablábamos de que lo que Jane Austin nos proporciona sus novelas es esa libertad que se le da a la mujer o sea después de todo lo que hace Darcy por Lizzie Bennet en la segunda declaración respeta su libertad es si usted piensa lo mismo que pensaba en el mes de abril yo silenciaré este tema para siempre ¿de qué? a ver ¿en qué novela hoy en día un hombre que ha hecho tanto por una mujer le hubiese dicho bueno a ver que me debes algo que me tienes que querer y además y si no te voy a estar dando la plasta y si no lamentablemente como vemos hoy en día te mato lamentablemente tenemos un ejemplo de hace un par de días fijaros que en una novela del siglo XVIII Jane Austin nos está poniendo a hombres excepcionales excepcionales de los que hay mucho que aprender y ella nos los pone ahí no le hizo falta ser hombre y nos pone a mujeres excepcionales entonces yo creo que lo que hace falta para traducir a Jane Austin es una profunda sensibilidad independientemente de que se sea hombre o mujer os quería decir una cosa un apunte bueno dos os quería decir tengo en el blog tengo unas biografías de Jane Austin del siglo XIX cuando se empezó a escribir de la gente interesada en Jane Austin las tengo y se pueden leer online es decir tenéis acceso a todas esas biografías en la pestaña que pongo familia de Jane Austin buscadlas porque a los que estéis investigando sobre Jane Austin y sobre esas primeras biografías que se escribieron sobre Jane Austin y sobre los primeros fans de Jane Austin que ya iban a su casa y a los que Frank el hermano de Jane Austin les regalaba trocitos de las cartas con todo el cariño vais a empezar a leer ahí esas cosas y como creo que vais a ver Amor y Amistad simplemente quiero deciros que como estaba probablemente inspirada en la cuñada de Jane Austin en el Aisa de Fegit que mañana 22 de diciembre sería el 255 cumpleaños de la Aisa de Fegit que nació un 22 de diciembre de 1761 así que es lo más apropiado para celebrar también el 255 aniversario de esta mujer que tanto inspiró a Jane Austin y que tan buenísimos momentos nos ha dado Muchas gracias a los cuatro a hacer una pequeña pausa ahora y ponemos la película dentro de Jane Austin Buenas tardes Gracias